Continuando con el desarrollo de operaciones militares en contra del narcotráfico, la Vigésima Segunda Brigada con tropas del Batallón de Selva Nº 51, General José María Ortega, logran el hallazgo y destrucción de un laboratorio de insumos para el procesamiento de pasta a base de coca perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual del Frente Primero. En el marco del desarrollo de la Operación Epopeya en la cumbre del municipio de Milaflores, en el departamento de Guaviare, se logra a través de inteligencia militar la ubicación y posterior destrucción de un laboratorio para el procesamiento de pasta a base de coca con abundante material e insumos. El señor Comandante de la Vigésima Segunda Brigada, Coronel Federico Alberto Mejía Torres, nos cuenta más detalles. Durante el desarrollo de operaciones militares en contra del narcotráfico, la Vigésima Segunda Brigada de Selva, con las tropas del Batallón de Selva Nº 51, General José María Ortega, se logra el hallazgo y destrucción de un laboratorio e insumos para el procesamiento de pasta a base de coca. Este material, pues, perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual del Frente Primero. Dentro del marco de la Operación Epopeya, en la cumbre del municipio de Milaflores, en el departamento de Guaviare, logramos, a través de inteligencia militar, ubicar y destruir posteriormente un laboratorio para el procesamiento de pasta a base de coca con un buen número de material e insumos. Dentro de este material se encontraron 19 galones de insumos líquidos como gasolina, aceite lubricante y ácido sulfúrico. Igualmente, 100 kilogramos de insumos sólidos entre sulfato de amonio y cal. También una pesa de tipo romana, un motor para picadora marca Honda, un destilador, una prensa, equipos y maquinaria para la consecución de pasta a base de coca, canecas plásticas de 55 galones, una filtradora con mesa para filtrado artesanal, 100 galones de droga a base de coca en proceso y 3 tanques metálicos para almacenamiento de 55 galones. Todo esto fue ubicado en una estructura rudimentaria elaborada en madera tipo cambuche.